¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar? Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, una luz. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasados los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro